Porque la vida tiene que ser así Entregarle el corazón a alguien que no lo ama Yo te brindé mi corazón sin ninguna condición Y a cambio recibí una dura desilusión Yo he aprendido a perder y a ganar Y los problemas a afrontar cuando hay una salida Por eso yo si algún día te amé Ahora te olvidé porque mujeres como tú De veras me han sobrado Como ya no hago falta entre tu amor Y lo nuestro se acabó Ya todo está perdido Sacaré muchas ganas y valor Lo de atrás se queda atrás Lo que viene para mí siempre será bienvenido Yo he aprendido a perder y a ganar Y los problemas a afrontar cuando hay una salida Por eso yo si algún día te amé Ahora te olvidé porque mujeres como tú De veras me han sobrado De veras me han sobrado Yo he aprendido a perder y a ganar Y los problemas a afrontar cuando hay una salida Por eso yo he aprendido a perder y a ganar Por eso yo si algún día te amé Ahora te olvidé porque mujeres como tú De veras me han sobrado De veras me han sobrado